Hola a todos, bueno les cuento que hoy estoy aquí en las oficinas principales del grupo Grey One Motors en Baudín en China, un grupo que tiene varias marcas y que muy seguramente vamos a empezar a ver en nuestro país, así que los invito a conocer en este vídeo un acercamiento a los productos, a los modelos más nuevos, más recientes que muy seguramente pronto veremos en Colombia, vamos a conocerlos. Bueno, inicialmente les voy a mostrar las oficinas principales aquí de Grey One Motors en Baudín, miren ellos tienen construido acá un edificio impresionantemente espectacular, aquí están todas las oficinas y ellos acá digamos al lado de la recepción, porque eso ya es gigante, además se ve que está recién construido, Grey One Motors pues es un grupo que ya tiene mucha tradición aquí en China y es uno de los grupos digamos que más han exportado digamos marcas de autos a diferentes países del mundo, les voy a mostrar aquí rápidamente lo que encontramos en la recepción, inicialmente les voy a contar que son varias marcas del grupo, está la Tank que es un vehículo 4x4, Way, Havel que ya también es muy conocido en Colombia, Ora que son los autos eléctricos y por supuesto el emblema de Grey One con algunos modelos que solamente ustedes ya conocen, miren de este lado voy a iniciar mostrándoles una moto que ellos tienen, bueno quieren incursionar también en el mercado de las motos, impresionantemente espectacular, no se imaginan esta máquina tan impresionante, una locura para los fans de las motocicletas y de este lado rápidamente les voy a mostrar algunos de los modelos que ellos fabrican acá, por ejemplo miren esta van, súper moderna, súper lujosa, les muestro el interior, este tipo de autos pues se usan mucho acá en China, para el transporte de lujo, miren la comodidad en el interior, esta es de una marca que se llama Way, está configurado para 3, 2 y 2 o sea 7 pasajeros, sillas masajeadoras, impresionante se nota que han mejorado muchísimo en la calidad de fabricación, en los materiales, en los acabados, la verdad impresionante esta van, que es de marca Way, una marca que pues ya es muy tradicional aquí en China y de este lado les voy a mostrar rápidamente algunos de los modelos que ellos van a, son los más recientes modelos, nos acaban de decir que aquí en esta sala de exhibición son los modelos más nuevos que ellos tienen, en este caso es la HAVAL, que muy probablemente veremos en Colombia, esta es la versión híbrida enchufable, muy bonita, tiene un corte, digamos es un SUV más o menos segmento C, con un corte tipo coupé en la parte de atrás, se las muestro acá en el interior, qué tal esa gran pantalla ya en el tablero, miren los acabados, los materiales, impresionante, este modelo tal vez lo podríamos ver en un futuro en Colombia, y aquí al lado hay una que ya está causando sensación en muchos mercados, incluso pues inicialmente aquí en China, tuve la fortuna de conocerla en el autoshow de Beijing, esta es una HAVAL, digamos como más enfocada al 4x4, un perfil y unas líneas muy cuadradas, wow, realmente me encantó, muy, muy bonita y la he visto mucho aquí ya en las calles de Baudín, pues obviamente Baudín es la casa del grupo Greyball, seguramente ustedes dirán, se asemeja a algún producto que ya conocemos en occidente, y miren les muestro aquí el interior rápidamente, súper tecnológica, llena de detalles, no se ve muy, muy, muy bien, esta referencia de HAVAL, y por aquí tenemos otra HAVAL, la F7, esta es, según veo ahí en la referencia, es motor 2 litros, turbo, ellos tienen diferentes tecnologías, desde motores atmosféricos, aspirados naturalmente, hasta motores híbridos, híbridos enchufables de rango extendido y autos eléctricos. Miren el interior. Bueno, ¿qué tal les parece? Ya les voy a seguir mostrando más detalles de lo que hay aquí en las oficinas principales de Greyball. Miren, de este lado hay una serie de camionetas que algunas de ellas también las vamos a ver en nuestro país. ¿Qué tal el diseño de esta? Pues mucho más futurista, además se ve que tiene un nivel de conducción de autónoma, pues muy superior, y eso lo notamos cuando tienen este tipo de cámaras en la parte superior. Pero miren el diseño interior. Este ya es un nivel más alto, digamos, en la calidad de fabricación, en el lujo, como en los interiores se nota. Además es una camioneta con un perfil de un corte mucho más grande, más largo. También es de la marca Wave. Pero miren, justo aquí al lado está una camioneta que se ve impresionantemente espectacular. y es la famosa Tank 700. Ya en algunos mercados se venden algunos de estos modelos. Impresionante. Ustedes no se imaginan el perfil, el corte, la robustez, el tamaño. Bueno, muy seguramente vamos a estar probando algunos de estos modelos. Ya les estaré contando. Pero miren, se ve gigante, alta, robusta. para los fans del 4x4 seguramente se van a divertir. Además cuenta o por lo menos se ve que ofrece mucho lujo y tecnología en su interior. Miren los acabados, los materiales. No, esta nueva generación de autos podríamos decir de casi todas las marcas chinas pues se nota el cambio, se nota la calidad de fabricación, el diseño, absolutamente todo. aquí está la Tank 500 si no estoy mal, que esta ya es como un perfil más de lujo como para que ustedes se hagan una idea más o menos, eso parece una Land Cruiser 300. Tiene como toques o líneas de una Sequoia, de una Land Cruiser 300. También se ve muy bonita. por supuesto el perfil seguramente es un nivel ya más de lujo, más más alto. Miren los materiales, la calidad del interior, el diseño de algunos detalles como por ejemplo la palanca de cambios. Se ve impresionante, se ve muy muy bien. esta es la famosa Tank 500 y justo aquí al lado tengo la famosa Tank 300. ¿Por qué famosa? Porque este auto se lanzó recientemente a nivel mundial y ha sido una locura, de hecho ya se vende en varios países de la región y si lo vemos en vivo que tengo la oportunidad de estar acá en las ofimias principales del grupo Greyball. No, la verdad es que se ve muy muy bien. Este ya tiene un perfil más aventurero. O sea, las otras Tank o 4x4 más al lujo, este es más a la aventura, pero hay detalles que me han causado digamos una buena impresión que es el diseño interior, los materiales, los acabados, en fin, miren por ejemplo el pomo de la palanca de cambios en esta versión pues es como más más enfocado a la aventura. Se ve súper bien. Miren la parte de atrás qué tal. Obviamente arriba pues tiene un accesorio para digamos como demostrar que es un auto que está enfocado más a la aventura. Y de este lado está la Haval H6. Digamos una evolución de la Haval H6. También muy bonita, también con un perfil y un corte muy moderno. Me gustó el diseño de los stops en la parte de atrás. Miren se la muestro por el frente. Me gusta, me gusta digamos esa tendencia de unir la parrilla con el parachoques y las luces. Se ve muy bien. Les voy a mostrar aquí rápidamente el interior. También esto ya se está volviendo muy tradicional. Dos pantallas, los tres instrumentos. Pero de verdad que lo mejor es la calidad de fabricación, el tacto que ofrecen todos los materiales. bueno, ¿qué les parece hasta ahora a todos estos modelos que les he presentado? Porque ahora vienen dos productos muy interesantes y es la línea de autos eléctricos del grupo Greyboard. El primero de ellos es este sedán que vemos acá. La marca se llama Hora pero más o menos para que ustedes hagan una idea digamos este que están viendo acá parece un Panamera podríamos asemejarlo con líneas muy redondeadas miren el corte en la parte de atrás también tuve la fortuna de verlo y conocerlo en el auto show de Beijing de este año miren les muestro el interior impresionante si seguramente algunas líneas se parecerán algunos modelos occidentales o europeos pero bueno ellos han hecho a su estilo diferentes autos este es uno de ellos el Hora y de este lado está uno pequeñito muy bonito que seguramente lo vamos a ver en Colombia además me gustó mucho el color el corte como les decía pues es más redondeado más más líneas más líneas más curvas y se ve muy muy bonito ¿cuál de estos dos les gusta más? les voy a mostrar el interior muy juvenil muy moderno muy moderno se ve súper bien muy muy bien como les he venido contando si se nota la calidad de fabricación los materiales en todos los autos que pues han mejorado muchísimo bueno esa es la famosa marca Hora que hace parte del grupo Greyball y para terminar esta sección les voy a mostrar una camioneta que ha sido la sensación también en muchos mercados porque ya se vende está en la famosa Power Power así se llama esta pick-up o bueno una marca también que hace parte del grupo Greyball además aquí está pues con accesorios entonces se ve mucho más aventurera ¿qué tal ese frente? miren el emblema gigante en el centro aquí está Power no Power sino Power viene en el perfil lateral o sea bueno está gigante esta es una pick-up de gran tamaño que también he visto ya varias aquí en las calles y también se vende en algunos países de la región miren rápidamente les muestro el interior impresionante Power miren el selector para los cambios y lo mismo que les he venido montando la calidad de materiales de acabados se nota pues que ellos ya están en otro nivel definitivamente los chinos están en otro nivel en ese sentido bueno ahí está los dejo entonces con esta sección y vamos a conocer más de la marca Greyball bueno y ahora les voy a mostrar en exclusiva un estudio un lugar que generalmente pues no lo podemos ver en todas las marcas o restringen digamos como la visita a este tipo de lugares y aquí es donde hacen las pruebas de sonido de los autos ponen los autos ahí en ese lugar cierran esta puerta y aquí prueban que los autos pues no tengan ruidos o minimicen al máximo los ruidos que tal que les parece bueno y ahora en exclusiva también les voy a mostrar otro digamos otro espacio otro lugar donde ellos traen los autos acá y prueban todas las ondas electromagnéticas la verdad pues esto no no es muy fácil que lo podamos ver en las plantas o si lo vemos pero que lo podemos mostrárselo a ustedes no es tan común y bueno el grupo Greywall pues nos da la oportunidad de que les podamos mostrar en detalle digamos los estudios y toda la parte técnica de desarrollo que ellos tienen para sus autos bueno señores seguimos recorriendo aquí la planta de Greywall y miren ahí están todos los autos de prueba muchos autos de prueba muchos modelos que seguramente veremos más adelante en nuestro país y en la región vamos a estar de este lado vamos en estos carritos porque pues esto es gigante muy bien y y y y Gracias por ver el video.